Así es, miren, por si acaso se pregunta, pues hoy también la ve mi ropita con veja. Y ahora sí chicos, ustedes quieren ver qué vamos a tratar el día de hoy, qué vamos a tener, qué temas para poder instruirlos todos los días, como siempre, aquí en Los Titulares. Hoy, en Noticias de la Mañana, la celulitis es un dolor de cabeza para muchas mujeres. Hoy nuestros expertos en cuidados integrales de la belleza nos dirán cómo mejorarla gradualmente para volver a tener una piel tersa y sana. La ira es uno de los factores que más sobresalen en la violencia de género. Hoy nuestro especialista Gino Escobar nos hablará del tema y conoceremos por qué las personas prefieren grabar o alejarse en lugar de ayudar y socorrer. Y hoy, en el Día de la Sonrisa, nuestro terapeuta transpersonal, Jack Delphi, nos hablará de los beneficios de sonreír con el alma, que van desde alejar la depresión hasta elevar el sistema inmunológico, un tema que no puedes perderte. Información, entretenimiento y contenido de valor, sólo aquí en Noticias de la Mañana. Bienvenidos. Soy su amiga Henrietta y esta semana tenemos el horóscopo angelical. Para ti, Aries, la energía del Arcángel Uriel, una energía maravillosa, una energía de éxito, pero necesitamos poner orden. De esta forma puedes alcanzar eso que tanto desees. El Arcángel Uriel está contigo. Tauro, tú que eres el aventurero y a veces arriesgado, necesito que este mes seas más cauteloso, más perceptivo. La energía del Arcángel Uriel está contigo, pero es necesario que seas cauteloso. Aprende a escuchar esos mensajitos que llegan a tus oídos. Géminis, tú que eres a veces el analítico y sobre todo muchas veces desconfiado, este mes necesito que tendas la mano a tu familia, a tu pareja. Vas a necesitar de ellos para un tema legal. Así que deja el análisis y comienza a confiar más en tus ángeles. La energía del Arcángel Uriel está contigo. Ellos te van a ayudar a que este proceso legal sea favorable para ti. Cáncer, tú que eres puro corazón, que la familia para ti es prioridad, este mes viene con una maravillosa bendición para todo tu hogar, para todo tu entorno. La energía del Arcángel Uriel está contigo. Así que este mes es de familia, eso que tanto te gusta. Al volver estaré compartiendo más mensajes angelicales para los siguientes signos zodiacal. Muchísimas gracias a nuestra querida Henrietta por ese horóscopo angelical. La primera parte la anunciamos en este momento, más adelante mostraremos la segunda parte. Por lo pronto, siendo exactamente las 9.30 y 9, 9.40 ya de la mañana, quiero yo también darles una importantísima recomendación. Y es que llegaron las 72 horas de Eta Fashion. Encuentra descuentos del 30% en tus prendas favoritas. Además, si tu compra la realizas con crédito directo, Planeta, recibes hasta un 20% de descuento adicional. Recuerda que si tienes crédito directo, Planeta, lo puedes solicitar hoy en tu tienda más cercana. Te esperamos en Eta Fashion. Y ahora sí, por favor, acompáñeme para acá porque nos vamos a sentar aquí en la mesa con mis compañeros y amigos. ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Gracias a la compañía el día de hoy! ¡Buenos días, chico! ¿Cómo estás? ¡Qué bien, gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días, queridos compañeros! ¡Chicos, cómo están? Bueno, oiga, preocupados por lo que ocurrió en Tailandia. Definitivamente, definitivamente los tiempos que estamos viviendo son totalmente complicados. Nos levantamos en la mañana y lo primero que vemos son noticias negativas. Ante ello, nosotros pues tenemos que seguir confiando. Confiando en Dios, sobre todo, y encomendándonos en la mano de Él. Porque no hay de otra, no hay de otra, no hay de otra. Porque por más de que nosotros con nuestras fuerzas queramos hacer todo lo que humanamente sea posible, créeme que en muchas ocasiones nosotros nos matamos la cabeza y quedamos en... Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Hacia dónde podemos acogir? ¿Hacia dónde nos podremos resguardar? Bueno, la situación es crítica, pues no solo en nuestro país, sino a nivel internacional con tantas cosas que están pasando, definitivamente. Y bueno, aquí, reiterando lo que ocurrió en RTS, pues nosotros lo que hacemos es siempre informar a cabalidad. No tomamos partido de absolutamente nada y esperemos que la policía haga las investigaciones pertinentes, ¿no? Pero en todo caso, Emiliana, también tenemos más contigo y para hablar justamente del tema que tenemos de Tailandia con el especialista. Muy, muy, muy buenos días, Emiliana. Buenos días, Emiliana. Pues me encanta tu luz. No te hemos saludado, muchísimas gracias. Linda, hoy hemos venido un poquito demoraditas con Rosita Elena. Ah, viniste, demorada, viniste, tienes que levantarte más temprano. Es muy coincidido. Es muy coincidido. Demorada, dice, uy, es hombre, José Luis. Pero bueno, queremos también informarles a todos ustedes y nos vamos al ámbito internacional. Como le estaba diciendo Rosa Elena, ocurrió un tiroteo masivo en Tailandia. Fue justamente el escenario de este hecho lamentable en donde mayor parte de las víctimas fueron niños. Vamos a ver la nota y después poderla comentar, ¿no? Vamos, adelante. Tailandia, 37 muertos en un ataque en una guardería, 22 de ellos niños. Al menos 37 personas, entre ellas 22 niños, han muerto después de que una expolicía abriera fuego en una guardería. El ataque se produjo en la provincia de Nombu, Alapun, en el noreste del país. El agresor, que portaba con una escopeta, una pistola y un cuchillo, entró a la guardería de la localidad y disparó y apuñaló a niños y adultos. En el momento del ataque en la guardería, habían unos 30 niños. La policía tailandesa asegura que Cam Rapp llegó al recinto después de la hora del almuerzo y empezó a ponerse nervioso en lo encontrar a su hijo. Los testigos relatan que abrió fuego casi de inmediato. Subió después en su camioneta una Toyota Blanca y huyó del lugar, arremetiéndose en fuga contra un grupo de viadantes. La policía inició entonces una búsqueda frenética del ataque. Poco después, sin embargo, lo encontraron en una casa donde había matado a su mujer y a su hijo. Es la imagen de la tragedia en Tailandia. Un ex policía ha entrado en una guardería y ha asesinado a 38 personas, entre ellas 22 niños y una profesora embarazada de 8 meses. Llevaba un rifle y un cuchillo. Después ha matado a su mujer y a su hijo y se ha suicidado. Muy bien, 9 y 43 de la mañana, una nota realmente escalofriante, espeluznante de lo que se está viviendo solamente acá en Ecuador, sino a nivel mundial, muchas situaciones de estados que hay que existen del comportamiento humano y de la salud mental. No sé si esto es catalogarlo como también una mezcla de sensaciones de ira, de ira, de perversión, de degradación mental y de satisfacción. Porque no solamente le dispararon, no solamente disparó a este hombre, sino también que apuñaló. O sea, aparte de tener un arma de fuego, tener una arma blanca, iba apuñalando a niños. Para esto está acá nuestro profesional, Gino, que nos va a ayudar acá un poco a desglosar este tema y ver el análisis que se le puede hacer de una manera de identificar a alguien que vaya a cometer este tipo de actos. Claro, a ver, ahí hay que ver el escenario. Él buscaba a Alejandro o el hijo que decía y él iba dispuesto a matar. El tema de satisfacción no es, más bien es el nivel alto de frustración, enojo, que quiso desencadenar. Y en el camino fue matando a tanta gente porque al final mató a la mujer, a su familia y a él. No se siente satisfacción en el momento de... Yo digo, ¿por qué mata a tanta gente? Yo digo... Claro, lo que pasa es que la traducción que tú puedes hacer, la mayoría lo ves desde esa parte, ¿no? La frustración es tan grande. La gente asesina por frustración, miedo e ira. O sea, son varias emociones las que se dan. No es solo una emoción. La satisfacción o el placer que tú quisieras encontrar no existe. Por eso él termina matándose. Porque no es satisfactorio. Es como cuando el papá le pega al hijo. ¿Qué papá que le pega a un hijo siente placer o satisfacción? No hay. Por eso la mayoría después le pide disculpas a los hijos después que los ha agredido. Entonces, una agresión lo que pretende hacer es una acción que quiere expresar una emoción. El cómo se expresa matando a tanta gente es lo que nos toca repensarnos como sociedad. ¿Y a niños por qué? Es que el desquite, la forma, el enojo no es el que lleva a que el acto violento se cometa. Tiene que haber una emoción, miedo, frustración, que son los que encapsulan. Por eso tú ves, un sicario, la mayoría de los sicarios no son gente que se ame mucho. Son gente con mucho miedo. Escasez. Con escasez de amor. La mayoría de la gente, porque el amor es una sensación placentera. Entonces, no necesitas buscarla. Claro. La satisfacción, que es diferente. La satisfacción de aliviar el estrés, el miedo, la frustración, es al ver que la gente muere. O sea, siente satisfacción al ver sangre. Eso apacigua un poco la sensación placentera de la frustración. Pero es diferente a lo que yo dije que era una sensación. Claro, no es una sensación de placer como cuando tú estás jugando, play, juegas con tu hijo y siempre. Pero ahora es como que él quiere saciar algo y por eso lo hace. No, más bien quiere expresar algo. Ok, un llamado de atención. Es que no es ya, ya cuando tú estás frustrado, quieres matar lo que te ha frustrado. Entonces, si tú... O sea, estaba con ira también él. Claro, frustración, ira, miedo, entonces matas. Matas y mueres. Y por ejemplo, esta serie que está rondando mucho en las aplicaciones, que a propósito tienen que estar pendientes de los hijos también, de que vean este tipo de cosas, pues indudablemente, del caníbal de Wisconsin, de Dahmer, porque no sé si él se sentía matando también, no estaba satisfecho entonces, o sea, no sentía satisfacción. Porque él se comía, inclusive, hasta que él se comía el corazón de una víctima. Es que él se fue deteriorando y la relación disfuncional parental, una mamá totalmente ausente y él necesitándola y un padre disfuncionalmente presente, generan este comportamiento que luego genera el deterioro psicopático de este sujeto. Acá no podemos hacer la autopsia psicológica del sujeto que se suicidó, pero sí puedes ver el entorno familiar y lo que tú decías. Al asesinar niños implica que nuestra raíz de sobrevivencia ya se extinguió. Porque se asume que nosotros venimos con un chip de proteger a los niños. Eso es natural. Por ser los más vulnerables. Hasta los animales, tú ves a los monos, los tigres. Pero cuando ya la gente empieza a agredir hasta matar a los niños, quiere decir que la sociedad, una parte de la sociedad, está fallando y se está descomponiendo. Y hay que revisar esos procesos. Pero también, aparte de la situación mental de este sujeto, de acuerdo a las investigaciones que se han dado, es que él es un ex policía y precisamente fue dado de baja por el hecho de que él se drogaba, ¿verdad? Y aparte se descubrió que tenía metafetaminas. Entonces, eso creo que es una sustancia. También esa mezcla hace que la persona se vuelva hasta peor de lo que está. Oye, pero es que cuando... Mira que hoy justo antes de venir atendido a una persona que consume sustancias. La sustancia no te hace hacer algo. La sustancia en el cerebro te permite liberar acciones que a lo mejor tú querías hacer y las mezclas. Ejemplo, en esta alfetamina tú huelas y tienes ensoñaciones de el mundo color rosa. Y si tienes otra forma de drogar, te mezclas varias drogas. Exacto. Lo que sucede en tu cerebro es impensable. Y si tienes entrenamiento militar, mal manejo de ira, probablemente te conviertes en un monstruo y tienes que accionar. Y esa ensoñación la vives en la vida real. O sea, podemos estar juntos al lado de un monstruo y sin saberlo. Podemos estar al lado de un monstruo y que no sabemos. Dice que el alcohol también es un desinhibidor. En el momento que te pones un freno por la naturaleza mismo, pero ya cuando comienzas a consumir alcohol, te puedes nublar y puedes cometer actos que tú no quisieras o quisieses. Son los actos que quisieras, pero que te los tenías tú bloqueados. Por eso, la sugerencia no solo es prestar atención en no consumir droga, sino resolver todos tus líos de vida. Porque tarde o temprano algo puede activar algo no resuelto y vas a desencadenar eso en acciones hacia otras personas. Justo de lo que decía José Luis, a mí me quedo con un poquito de la duda. ¿Por qué? Porque muchos de los asesinos, inclusive más grandes de la historia, que han tenido problemas mentales, han sido muy empáticos, muy simpáticos, muy carismáticos con las personas y los tienes al lado. Pero, ¿por qué ellos no demuestran la ira al mundo externo, sino internamente, y más bien al mundo externo toda su ira, la tienen en privado? ¿Por qué pasa todo esto? Es como el payaso asesino, este payaso famosísimo que dirigió la película It, que era con los niños y todo. Lo que pasa es que nosotros vemos lo que queremos ver. La persona que aprende a rumiar su ira, a bloquear su ira y a tenerla ahí, ya se peleó con el mundo. Y no es la ira el problema, es que dejaste de amarte a ti mismo. La empatía social, o el parecer afable, es la base de todo abusador. Toda persona abusora es muy afable, muy socialmente aceptable, porque necesitas depredar. Entonces, hay que poder diferenciar. Las personas empáticas sociales no necesariamente son gente muy emocionalmente adecuada. Las personas que pueden estar consigo mismas sin necesitar compañía, probablemente son los más funcionales emocionalmente, pero socialmente no son admitidos. Porque al no necesitar el consumo social, ejemplo, la gente que no necesita los likes en las redes sociales, no tiene lío. Tienen más seguridad en ellos mismos. Pero el que necesita que los demás te reafirmen, ese probablemente tiene un lío. Tiene un lío, tiene un lío, y tiene un lío bastante serio. El ego te disfraza a una persona y te puede parecer muy simpática, pero por dentro tener un amor tan chiquitito y una frustración y miedo muy grande. ¿Y cómo uno puede desenmascarar entonces a este tipo de personas? Porque si bien están diciendo que acá tienen ciertos comportamientos que no son tan visibles ante una sociedad. Pero para poder analizar un poco más y poder tratar de desenmascararlos, básicamente, ¿cuáles son esas pistas, esos índices? No sé, hay una herramienta que es la misma empatía, pero la empatía real. La empatía real se da a nivel del cerebro en la neurona de pedo. Esto es, eleva tu nivel de amor propio y vas a poder sentir al otro. O sea, el otro puede tener la carcasa del payaso, pero tú sientes que esa persona no te da buena onda. O sea, no es prejuicio. La sociedad creó prejuicios y te pone las máscaras. ¿Sabes cómo yo identifico a veces? Yo digo, esta persona no está bien porque no es el mismo comportamiento regular. Porque tú puedes ser payaso siempre, o te puedes ir y tú puedes ir, o eres empático siempre. Pero tú le tocas el tema, por decirte, le tocas un tema. No es envenuino. Y el madre ve lo o le ve un instante. Exacto. No es coherente. Es correcto. La persona regulada emocionalmente, que desarrolló su amor propio y un equilibrio emocional es coherente. Entonces, ah, que yo tuve traumas de niño, entonces cuando te dan traumas de niño, ah, este no tiene temas superados. Esa persona es un lío para sí mismo y para los demás. No sabemos hasta qué punto. Entonces, a medida que tú vas evolucionando, tu nivel empático se sintoniza de acuerdo a tu coherencia emocional. ¿Y por qué los hombres son más? ¿Por qué los hombres tú ves más que van y que confusiles? Porque las mujeres decidieron dedicarse más a su salud emocional. Nosotros los hombres preferimos beber, distraernos y no atender. El pasar la vida distraídos hace que no nos ocupemos de nuestra vida emocional. Entonces, es más fácil ir a una discoteca, tomar. Liberarse, supuestamente. No te libera, te distraes. Pero no atiendes el fondo de tu vida emocional. Gino, pero esto tiene solución, algo como para finalizar, porque es importante también conocer esa situación. O sea, porque hay muchísima gente que a lo mejor sufre de depresión, que tiene cambios de comportamiento y que terminan suicidándose. Pero a lo mejor se pudo haber evitado y que hagan algo así como una matanza o una masacre. ¿Se puede evitar o no? A propósito de lo que dice ella, dice, hay una frase que siempre escucho, no estás deprimido, estás distraído. Ese fue Facundo Cabral el que la dijo. Y tú traes esa palabra, distraído. Claro, la gente pasa distrayéndose. En el caso de este señor, si la sociedad y la policía hubiese puesto asunto, y de hecho pasa, no sueltas un producto así, sino que lo trabajas. Existen formas de psicoterapia, no es que rehabilitar, sino que de que encuentre su centro de balance. Las situaciones estresantes van a ocurrir. ¿Cómo las afrontas? Es la que hay que descubrir. Él estaba preparado para ser policía, lo cual era un buen policía, represor. Pero ya cuando dejas de ser policía, ¿a qué dedicas esa acción? Entonces, hay que hacer un proceso de terapia, porque se torna automática una respuesta violenta. Hay que desaprender. Existen mecanismos psicoterapéuticos y la recomendación. Vayan a un profesional antes de que las cosas pasen a mañones. Eso es algo que también quisiera poder tratar, porque como bien decías, hay personas, este tipo de personas tienen unas habilidades impresionantes y son muy inteligentes. Luego te voy a dar a realizar esta pregunta, porque tenemos que salir a exterior. Claro que sí, no, porque con él tenemos que comentar muchísimos temas, por supuesto, que hay que saberlas controlar. Pero bueno, estamos en plena fiesta de Guayaquil. Eso es, ¡viva Guayaquil, la banderita! Nuestra querida ciudad, por supuesto, y le vamos a dar paso a nuestra querida compañera Adriana Peralta, quien se encuentra en la Feria Raíces para hacernos morir de hambre, porque ella está probando todos los platos típicos guayacos. Así que, por favor, dinos qué nomás hay ahí y los platos me imagino que son módicos. Cuéntanos un poco más, mi querida Adriana, la variedad. ¿Cuántos platos hay en total ahí en la Feria Raíces? Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Yo me encuentro aquí en el Centro de Convenciones, al norte de Guayaquil, bailando, porque también la vida hay que festejarla, y sobre todo con actividades que podemos compartir en familia, con amigos y con comida deliciosa. ¿Qué mejor opción? Y justamente eso es lo que se va a realizar aquí en el Centro de Convenciones, la novena edición de la Feria Raíces, con 25 de las mejores huecas de la Perla del Pacífico. Y vamos a ver entonces cuáles son esos platillos. Aquí todos los emprendedores animados, ¡que viva Guayaquil! Guayaquil. Vamos a hacer un recorrido, ustedes miren lo que pueden apreciar por aquí. Mariscos, ¡qué delicias pueden encontrar las personas! Hoy vamos a encontrar varios platos típicos de Guayaquil. En este caso, nuestro meloso de mariscos en el local 4, en Chimichurri. 5, perfecto. Vamos avanzando. Y tenemos de todo un poco, para todos los gustos. El tradicional caldo de San Luis. El mejor de Guayaquil. ¿Cómo estás? Buenos días. Nos invitamos del 7 al 10 de octubre a que vengan a Raíces, a degustar de todos los platos típicos. La acción, así mismo, todos los emprendedores están unidos con el mejor ánimo para recibir a todas las personas. Acá también, si a ustedes les gusta el sánduche de chancho. El sánduche de chancho tenemos tres tipos. El tradicional, el borrachito y el andiñado. Perfecto, muchísimas gracias. Otra hueca tradicional. Este es el chepingazo visto, que ganó la estrella en 2014. Y lleva el plato de ingredientes de todo, que se robó en mi hijo. Y estamos indicados, están indicados todas las personas de aquí, por allá de la ciudad. Perfecto, y por acá, como me decía el amigo, el guayaco que no come cangrejo. No, en las fiendas de Guayaquil no es guayaco. Guayaco que se respete, exactamente, así es. Se han puesto creativos con diferentes platillos como este. Así es, un plato diferente, una propuesta diferente, una combinación equilibrada de sabores que les va a encantar. Los esperamos en Raíces. Muchísimas gracias. Recuerden los horarios, queridos amigos, desde 10 de la mañana hasta las 9 p.m. Va a funcionar la Feria Raíces. Ya desde hoy ustedes pueden acudir. Viernes, sábado, domingo, lunes, por conmemorarse un año más de la independencia de Guayaquil. Los precios, la entrada, 250 adultos, 150 personas de la tercera edad y discapacitados. Y la entrada es gratuita hasta los 12 años. Es la actividad perfecta para que ustedes puedan compartir en familia. Y me despido diciendo, ¡que viva Guayaquil y su gastronomía! 202 años de independencia, la gesta de libertad allá en la ciudad de Guayaquil, Que fue cuna de las diferentes ciudades Que se liberaron poco a poco Una herida de España Y en Lourdes vamos a trabajar normal Así es, aquí vamos a estar de pie de cañón Pero sabes que yo soy de estado Me encanta, me fascina Porque este es uno de los eventos más esperados del año A todos los guayaquileños Y mucha gente también de afuera Pero de nuestro país también ¿Cuál es el producto preferido? A mí me encanta el hornado Me encanta también el encebollado Hay tantos platos exquisitos Pero de Guayaquil, de Guayaquil Yo le digo, yo te digo Guatita con chivo Ay, qué rico Ay, la mezcla, la bandera La famosa bandera también Chihuata Chihuata Pero por ejemplo si les pongo Tienen que elegir uno Ustedes van a concursar campeonato mundial Campeonato mundial Y tienes que llevar un plato guayaquileño Entonces hay tres opciones El encebollado No, pero con lo que tú vas a ganar Tú quieres ir a ganar O sea, son jueces del mundo Entonces tú te vas con un encebollado Te vas con un bolón mixto Ay, qué rico O te vas con un arroz con menestra Y carne asada ¿Con qué te vas a concursar? Depende también del horario Por ejemplo, en la mañana el encebollado No, no, pero son jueces internacionales Yo creo que a pesar de que a mí me encanta el bolón Yo digo que gane el encebollado Pero que un boloncito con carnecito Con vistecito Yo creo que gane el encebollado No conocen el encebollado En otras partes del mundo Sí, por eso El bolón creo que gane Como una sopa ¿Sabes qué, Gino? El bolón también no lo conoce Sí, por el verde El verde aquí es delicioso Yo creo que el arroz con menestra El arroz con menestra ¿Sabes que el arroz con menestra? El calo de salchicha ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que muchos extranjeros Cuando vienen acá y comen el encebollado Es riquísimo, fantástico Sí, se quedan anonelados Y el nivel con clientes Que también te brinda el encebollado Exacto Yo me iría con... Encebollado Conmigo, amigo Con el arroz con menestra ¿Con el arroz con menestra? Con el arroz con menestra me iría entonces Pero ¿sabes qué es lo más lindo? Y le hago con el arroz con menestra y carlos Muy bien Lo más lindo es también La oportunidad que le dan A todos estos emprendedores Para poder lucirse Mira cuántos negocios han surgido De ferias de raíces Y que hoy en día Pues son bastante exitosos Yo creo que eso es lo que hay que hacer Lo que sí es que Todas las personas que vienen De otros países Les encanta la gastronomía ecuatoriana Porque aquí hay variedad Y exquisites Yo siempre le digo a mi esposo Mira, yo te amo Porque yo soy Colombia Nosotros tenemos siempre una ringa ¿Cuál es la gastronomía Como más exquisita? Y él me dice Colombia Y yo no Es que tú no sabes Lo que es Ecuador Para mí la gastronomía De Ecuador es la mejor Pero bueno Cada persona va a defender También a su país Pero hay un plato colombiano Que se parece al ecuatoriano Con la menestra La carne Le ponen otras cosas Trae esa la bandeja paisa Hay algo De la paisa sobre barriga Pero hasta el arroz con huevo Con queso Del mandado Es espectacular Muy bien Yo tengo una recomendación Para todos ustedes Que degustan siempre la gastronomía Que tienen a veces Algunas situaciones Como problemas en la garganta Le ardo te pica como el saxito Para esas molestias Te traemos gloranta Un caramelo Con ingredientes milenarios Que te ayudarán A calmar tu garganta Calma tu garganta Rápidamente Con sus Dos sabores Gengibre Ya sabes Prueba gloranta Con sus Dos sabores Gengibre Gengibre En su práctico Empaque En sacheco Cuatro caramelos Gloranta Alivia rápido Tu garganta Pam, pam, pam Después ahí Diez y dos Emiliano Emily Parampam Disfruta también De la gastronomía ecuatoriana Con sabores diners Porque del 3 al 9 de octubre Deléitate del Medú Diners Del 20 por 100 Descuento En los mejores restaurantes Del país Además Podrás también participar En el sorteo Para disfrutar De un chef En casa Increíble Grandes Dale conoce También los restaurantes Participantes En beneficios Del club Punto com Punto ese Diners Club Tu mundo Sin límites Así te lo digo Así que ya lo sabes Diners te ofrece Lo mejor también En comida Que delicia Vamos a darles ahora En un momentito Con Nuestra querida Enrieta Unos consejitos Que siempre son tan buenos Adelante Leo Tu que eres El líder De la manada Tu que eres La seguridad Y tu que tienes Ese magnetismo Esta semana La energía De todo Lo que puedas Solucionar Está aquí Con la energía Del arcángel Daniel Que te dice Hay un problema Económico No temas Se va a solucionar Pronto Esa seguridad Que tienes Aplícala ahora En ti mismo Libra Deja de pretender Que todo vaya a tu ritmo Esta semana Necesitan Que te muevas Que pongas en acción Esas ideas Que están aquí Vamos a aterrizarlas Porque esta semana Tienes toda la energía Maravillosa De tu arcángel Chamuel Que te hace Librar alto Y te hace creer Y sentir Y atraer Todo lo bueno Para ti Libra Tú puedes El amor Está contigo Virgo Estamos de cumpleaños Virgo La energía De los tres arcángeles Gabriel Miguel Y Rafael Estás vibrando alto No permitas que nada Ni nadie Baje tu vibración La energía Del arcángel Saquiel Está contigo Para ayudarte A ser más perceptivo A ser más intuitivo Este mes es tuyo Cómete el mundo Scorpio Donde tú miras Ahí es Ten más seguridad En ti No dudes Porque esta semana Todo Todo se abre Y sobre todo La parte económica Tienen nuevas noticias Tienen Esas noticias Maravillosas Económicas Que has estado esperando Esta semana Hay dinerito Y la energía De la cárcel Gabriel Te ayuda A que escuche Eso que deseas Continuamos con más Noticias de la mañana Si recién se está conectando Pues bienvenido Tome asiento Y disfrute Del mejor matinal De todas las mañanas Y ahora déjeme decirles Algo importante A propósito de estos Productos que tengo acá Y es que si ya probaste Los nuevos jabones Mascarilla de BioClean Déjame decirte Que son los únicos Jabones Mascarilla Que colocan Espuma en tu rostro Y los dejas actuar Por 10 segundos Los jabones BioClean Tienen más concentración Y ingredientes activos Para un mejor resultado No contienen grasa animal Ni colorantes artificiales Más carbón activado Menos puntos blancos Más arcilla Menos puntos negros Y más limón Menos exceso de grasa Si quieres tu piel limpia y suave Pues ya lo sabes Jabones Mascarilla BioClean Porque BioClean Señoras y señores Déjenme decirles Que es otra cosa Y nosotros seguimos Con más de noticias De la mañana Información Entretenimiento Y mucho más Ahora me voy a dirigir Para la mesa Para acá Si me acompañas Por favor amigo Chicos A los años Y Sachito Yo tengo una recomendación Importante para todos ustedes ¿Qué tienes ahí en la mano José Luis? Un granito Tengo algo importantísimo Y algo buenísimo Para todos ¿Tú sabes que la información Que nosotros damos Es verídica Y 100% Y eficaz Totalmente Por favor ¿Sabes por qué? Le damos la bienvenida Señoras y señores El día de hoy Al nuevo auspiciante Un aplauso Muy bien Muy bien ¿Sabes por qué tu cuerpo Necesita magnesio? ¿Por qué? Porque regula Más de 300 funciones Bioquímicas Y magnesio ayuda A la obtención De energía ¿De qué? Energía A la reparación De tendones Así es Previene daños musculares Acelera la recuperación Estimula el cerebro Y además te relaja El estrés Entre otros tantos beneficios Entonces te pregunto Exacto Así de ¿Por qué? ¿Qué conto? ¿Estás tomando magnesio? No Entonces te recomiendo Multimac 4, 4, 4 De magnesio orgánico Que te brindan Una mejor absorción Así que ya sabes Para que tu cuerpo Funcione En su mejor versión Toma Multimac Porque Si es magnesio Es Multimac Para que tu cuerpo Baile y le dé Alegría a Macarena Y le dé Al tac, tac, tac Vamos Ahora sí La puedes llevar A cualquier lado Es más Le voy a regalar A Ginito Se la voy a regalar Por favor Sí Se lo merece Ginito se lo merece De magnesio Y para nosotros No, todavía no Yo he escuchado Las propiedades A la Rosita le voy a dar Sí, son muy buenas Las propiedades Pero yo he escuchado Que el combate Pula la estreja Y Si es así La venta que yo necesito Así que Eso sí voy a tomar Sí, toque Venga Bueno 10 y 12 El combate la estreja Me que yo venta Estoy como Toma 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 La necesito Sí, tú la necesitas Yo la necesito Por mi matrimonio Por cierto Saludos a Gaby Que el día de hoy Pues se encuentra ausente Por motivos De viaje laboral Pero le enviamos Un fuerte abrazo Esperando que tenga Un buen viaje Y también Lo esperamos También Y también a la nena Que ya está Para ella Por favor Y la nena está viendo Por si acaso Al programa Le enviamos un fuerte abrazo Nena Está ahí atenta Toda la información Y las recomendaciones De Gino Bueno, sí Ahora sí Vamos con los videos Vamos con los videitos Por supuesto Comenzamos con los videos Porque también estábamos viendo Que se había analizado Uno De una joven Que estaba llorando Pidiendo que por favor La mantengan Veamos la nota Es bárbaro Por favor Por favor No hay trabajo Si una persona Autofinanciado Es responsables de hacerse cargo En la juventud En la juventud ¿Qué deben hacer los padres para orientar a este tipo de personas que hacen ese tipo de actos que a lo mejor por llamar la atención o yo qué sé? O también puede ser porque tengan problemas mentales. Entonces, ¿cómo irlos orientando para que no sigan haciendo lo mismo y queden mal porque le van a hacer bullying? Una de las cosas más complejas es sentarnos con otros hijos y preguntarles. A ver, ¿tú qué crees que hicimos nosotros para que tú estés haciendo lo que estás haciendo? Para que seas como lo que es. Claro, para que seas así. Es correcto. Entonces, y te sacan todas las facturas, si es que tú no me prestaste atención, o tú me diste demasiado y ya dejaste de darme, tú me acostumbraste a que todo sea bonito y después no, o yo siempre te espero, qué sé yo. Primero te van a sacar las demandas insatisfechas. Luego, tú te le dices, bueno, perdóname, pero esto se acabó. Yo, si los errores que cometí, listo. Porque desgraciadamente nosotros siempre vivimos justificando lo que no tuvimos para no ser lo que podemos ser. ¿Sabes por qué yo digo que esto puede ser una campaña? Espérate, espérate un rato. Traduce. ¿Entendiste? Vivimos justificando lo que no tuvimos para no ser lo que podemos ser. Porque nosotros podemos ser lo que quisiéramos si nos esforzamos y trabajamos. Exacto. Pero no podemos, no somos eso porque estamos anclados. Es que yo soy así porque el chiquito. Las anclas psicológicas que nos establecen. Desde chiquito mi papá y mamá se peleaban. Que José Luis me molestan. Son esas historias grises. Claro. No, porque vivimos justificando nuestro desarrollo por el ancla que nos quedó. Oye, no, yo sí le quería aquí consultar porque Rosalena preguntó qué pueden hacer los padres. Pero yo veo que, por ejemplo, en este caso sí se la ve que es adolescente. Pero si ya es un adulto, yo creo que el adulto ya es responsable de su propia vida. Y no es que el padre tiene que ir y aconsejarle. No, ya uno ya es adulto. Bueno, ahí el padre puede decirle, ¿sabe qué? Disculpa, mijo, porque te fregué la vida. Exacto. Sí, te voy a pagar un buen psicólogo o psiquiatra para ver. Eso es lo último que haría. Lo que podría hacer. Pero ¿qué puede hacer un adulto para poder autoayudarse? Podría ser para poder, porque no hay nada más lindo que levantarse con sueños que cumplir. No hay nada más lindo. Va allá a la unidad de salud emocional, allá la ayuda. Inclusive no hay nada más lindo que esforzarte y conseguir las cosas y tú tener esa satisfacción de que, pucha, lo logré, lo conseguí con mi trabajo. Pero eso es cuando tú lo instalas. O sea, esto es como cuando tú juegas de chiquito. Cuando tú juegas de pequeño y tu juego se realiza, se siente satisfacción. Eso es lo placentero. Hay que enseñarnos desde pequeño que el hecho de ir a comer, jugamos bien todo y la comida nos la ganamos. No económicamente, sino por el hecho de haber hecho la tarea de casa. Mamá nos dijo, déjenos viverte en su sitio. Eso es desde pequeño. Sí, pero es que tú tienes que ir reforzando el hecho de que todo tiene consecuencias y todo tiene un costo. No es necesariamente económico, pero todo... Inconscientemente que los padres no van incluyendo eso, porque vas criando a los niños y les vas dando, y le vas dando, y le vas dando. Y cuando van creciendo, pero entonces, ¿qué hacen ahí? Si estás prácticamente criando a una persona con este tipo de inconvenientes y problemas. Pero hay que darle sufrimiento al hijo, hay que decirle, ¿sabes qué? O sea, decir no está bien. Pero yo he visto mucha gente, y creo que alguna vez he utilizado esta palabra o he analizado esto, Data, va a ser infidente conmigo mismo. De hecho, yo también después. Ajá, que dicen, bueno, por la serie de vicisitudes que vimos con mi familia, de no tener esto, porque el vecino al lado, el gordo este desgraciado tenía todo. Y acá mi mamá o mi papá quizás no me pudieron dar en ese momento, o si iban al mejor lugar, al mejor concierto. Entonces lo que yo, tenía el castillo de Greco, el Riman, el castillo de Esqueleto, tenía todo, ¿no? Y acá nos daban una cajita, y con esa cajita éramos periódicos llorando. Y es que... Entonces dice... La envidia es superable, la envidia es superable. Entonces dice, es que yo no quiero que mi hijo pase eso. Entonces yo le voy a perdonar y borrar de todo, y los patines, y los juguetes, y la... Ahí, perdónate, porque tu hijo no eres tú. Tú tienes que sentarte contigo, perdonarte y superar, porque el que tenía el castillo de Greco, tú míralo, tú ibas y hacías con palillos, y lo disfrutabas. Ya murió él. Entonces no importa, pero lo que te digo es que tienes que perdonarte a ti por haber envidiado eso, porque la gente dice, es que está bien desear lo que... No, 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 señor. No está bien eso. Es respetar que el otro tiene el castillo y tú no lo tienes. Se llama aceptación. No es conformismo ni mediocridad, la gente confunde. A los hijos hay que enseñarles a esforzarse jugando. Por eso el juego es esforzado. Para jugar, cuando tú juegas con arenita y vas cargando, el papá viene y le coge la arena. Yo he visto en la playa, papá con palas de las normales, haciéndole el hoyo al hijo. Y tú dices, qué bacán, qué cómo va a ser bacán. Claro, enséñale al niño a hacer su proyecto y tú estás acá, porque es su forma, dirigiéndolo no, jugando también tu juego. Y apláudele cuando lo haga bien, ¿no? Y viendo y el niño termina agotado. Hasta el niño, por ejemplo, le pones un bollo ahí, hay que abrirle el bollo. Eso es lo mismo, tiene que coger el bollo con arena y que tú abres el tuyo. Eso es lo más bello, comer bollo con arena que se... Se mete en la boca. Niño, niño, mira, yo te voy a contar algo de eso también infidente. Tú abres el bollo y el niño tiene su bollo y él espera que le abra. Y él tiene que empezar para que vea, comí como los monos. Aunque parezca absurdo en esta vida moderna, ahí él va a aprender que le cuesta esfuerzo conseguir su alimento. Hasta los 6, 7 años, ¿verdad? Yo tengo que conocer que voy a ser infidente un poquito. También, día de las infidencias. Hoy día de las infidencias. Entonces, ahora también recién, 7 años. Mira, mira lo que te voy a decir. Hasta los 6, 7 años tenían que darme de comer. Mira, escucha bien, 6, 7 años. Ahora entiendo, ahora entiendo. No, 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 no. No, no, no. Hay personas, no, hay personas que yo tengo entendido. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te me acerques así? Ahora todos, 6, 7, 8, 9 años y yo veo que todavía 10 y todavía o le cortan o le dan de comer. A gugutata. A algunas, a otras hasta se chupan el dedo y tienen 12, 13 años y se tienen chupando el dedo. Del dedo. Oye, aguanta que yo me chupaba el dedo hasta los 12. Yo desde los 6 años. Ahora entendemos también. Desde los 6 años, me acuerdo tanto. Yo era un niñito, 6 años, esperaba que me dé comer. Hasta que un día te me comes la sopa solo porque yo tengo que hacer otras actividades para poder verte de comer. Desde ese entonces, entendí que tenía que hacer las cosas solo. Hay diferentes personalidades que se manejan con un grito, no con un grito, pero con un carácter fuerte. Y hay otros que los pueden hacer de manera paulatina, con amor, con cariño. Pero entonces, ¿cómo podemos descubrir esa personalidad de que el niño hay que hacerlo con carácter fuerte o hay que hacerlo? Porque, ay no, hay chicos que les encanta que los arriben, como al militar. Y hay otros que hay que hacerlo con cariño, por lo que entienda, porque si no se resienten. Me sienten, ay no me aman, me quiero y después suceden otras cosas. Ya, a ver, en el tema de, si lo has acostumbrado y de estas ole cortas, vas a sufrir un problema. Va a quedar ahí el dolor más mal, ¿qué sé yo? Pero llorando y todo, terminarás comiendo. Y tu reflexión, sí podía comer, pero era más cómodo que te dieran en la boca. Ya, eso es lo que a veces nosotros, por miedo y por consentir, porque se siente chévere, somos los padres los que necesitamos ayuda para desaprender ese mecanismo de querer compensar en ustedes lo que nosotros no tuvimos o no hicieron con nosotros. Como nuestros padres no nos dieron así, nosotros lo hacemos con los hijos. No son, cómprense un muñeco y jueguen con el muñeco, no con sus hijos. Oye, fuerte declaración. El tema es que, claro, los hijos no son objetos. Ni con un perrito, un muñeco. Nacieron para ser autosuficientes y la labor de los padres es enseñarle a los hijos a ser autosuficientes. Exacto, Gino, pero la labor esta no solo, me imagino yo, tiene que ser desde casa, obviamente, que es la base de todo para que el niño se forme, sino también en los establecimientos educativos. Porque en otros países se da salud emocional desde temprana edad y yo creo que eso también nos hace falta. Educación emocional se está promoviendo a nivel de América Latina, nos falta muchísimo. El detalle es que nuestros maestros también son papás, también engriguen a sus hijos, tienen educación cognitiva, pero no tienen educación emocional. Exacto. Entonces es toda una cadena. Aquí hay que empezar desde lo que están haciendo ustedes, educación emocional, por medio de medios de comunicación, y luego invitar a todas las autoridades que empecemos a reeducarnos, porque es un proceso para no llegar a frustraciones como esta chica o a violencias como el de Tailandia. Entonces, todo esto parte de la infancia, o sea, la base de nuestra personalidad está en los primeros años de vida. Ahí es donde se dan las fortalezas o debilidades en el manejo emocional. Y un niño que se frustra vive ahí esperando su venganza algún día y vive latente, porque cuando crees que tú te merecías hasta los 10 años que te dieran la comida y te hicieran el favor de darte comiendo, y luego te tienes que esforzar, vas a encontrar un culpable. ¿Y a quién vas a culpar? Al resto del mundo y no te haces responsable. Y frustraciones porque hay padres que lamentablemente a lo mejor no se dan cuenta, pero dan preferencias a uno que a otro hijo. Claro, o se pelean entre la pareja porque le dicen, es que tú no atiendes bien al chico. Y el chico dice, sí, es verdad, mi mamá me atiende bien. Y pongo esos motivos de un hijo malo. Otro problema. Entonces, creas esa barrera entre padres e hijos o madres e hijos por este tipo. Y ese resentimiento luego trae consecuencias que consumes drogas, que quieres matar a la gente, que te quieres matar a ti mismo, que crees que el mundo es gris. O sea, encuentras cualquier excusa para ese malestar emocional. O resentimiento. Y vivenciarlo, correcto. Resentimiento también podría decir. Gracias. Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por orientarnos. Por siempre acompañarnos con esos consejos tan espectaculares que de ley servirán de mucho para las personas que nos están observando en este momento. Bueno, por lo pronto vamos a seguir con más el programa. Emiliana Batés. Emiliana Batés. Emiliana. Lista, por acá, 10 y 25 de la mañana. Y tú, sí, tú que me estás viendo, prepárate para degustar de los mejores platos de la cocina ecuatoriana. Riquísimo. ¿Por qué llegó Sabores Diners? Disfruta desde el 3 al 9 de octubre del menú Diners desde el 20% de descuento en los mejores restaurantes del país. Además, también podrás participar en el sorteo para disfrutar de un chef en casa grande estable. Conoce los restaurantes participantes en beneficiosdelclub.com.es. Te lo repito. Diners Club, tu mundo sin límites. Beneficiosdelclub.com.es. Ahí lo tienes. Diners, lo mejor siempre para ti. Qué rico comiéndolo. Ahora sí, nos vamos a un corte comercial y ya venimos aquí en Noticias de la Viana. Tenemos muchos temas más. Quiero bailar, pero antes vamos a enviar un horóscopo de Henrietta. A ver. Sagitario, tú que eres el paciente, tú que eres el espiritual, no dudes, esta semana todo se va a resolver. Esa situación laboral que te ha venido preocupando, esta semana se resuelve. Con la energía del Arcángel Jeremiel, todo se va a resolver. Conéctate con tu espiritualidad. Para eso eres bueno tú, Sagitario. Acuario, tú que eres el analítico e intuitivo y además espiritual. ¿Por qué temes? Esa situación que te ha venido preocupando si compras o no compras, si inviertes o no, esta semana hazlo. La energía del Arcángel y todo su corte celestial está contigo. Arriesgate, haz la compra. Los ángeles están contigo. Pisis, el amor, la conquista, la aventura. Esta semana vamos a dejar eso porque esta semana es para el verdadero amor. La energía del Arcángel está contigo. Jeremiel nos dice que toma más en serio esa relación. No es una aventura, es el amor real. Soy su amiga Henrietta y la próxima semana nos vemos con más de esta guía y horóscopo angelical. Si deseas más información me puedes seguir en mis redes. Muy bien, estamos de regreso aquí con mucho más de Noticias de la Mañana. Y déjenme decirles que yo estoy enamorada de todos esos olores que nos ofrece, deja. Y ustedes también pueden enamorarse porque pueden revivir los colores de las pijamas de su ropa, de la familia, también con el nuevo Deja Cuidado Superior. Por tener bioenzimas de cuidado, elimina las motas, restaura las fibras y revive los colores de todas tus prendas. ¿Qué más puedes pedir? Y además, también huele riquísimo. Así que deja Cuidado Superior, alarga la vida de tu ropa. Como siempre, lo soñaste. Y también los más grandes, los más pequeños del hogar, todos van a estar contentísimos. Ahora sí, vénganse para acá porque queremos hablar de algo muy importante también porque se viene el Qatar. Y como estábamos ya viviendo la fiesta del fútbol, la fiesta del gol también, todos tenemos aquí un videíto sobre las piernas más sexas de todos los jugadores de Qatar. ¿Qué te parece, Rosita? ¿Qué te parece, Rosita? ¿Y cuáles son esos jugadores? ¿Cuántos son? Mira, son cinco jugadores. Así que todos nosotros vamos a poder delitarnos también con esas piernas que dicen ser las más sexas y las más sonificadas. O sea, se van a desviar las miradas de las mujeres al momento de que los jugadores estén ahí con la perra. Yo creo que eso va a pasar. Y también para las amas televidentes que ahí puedan también darse un gustito, ¿no? Al ver todas estas piernas. ¡Me amo! Y ver cuáles son los más guapos también, así que adelante. ¿De quién se trata enseguida? Muchos se divierten viendo las jugadas maestras de los futbolistas, pero otras nos divertimos viendo la belleza que hay en ellos. ¿Y por qué no? Sus muslos también. Y es por eso que aquí se viene el ranking, la lista más top de las piernotas y pantorrillas más sexys de Qatar. Pero quiero comenzar con Jack Grealish. Es un jugador inglés bastante rápido, elegante y estratégico en los partidos. Es el típico jugador incisivo que revienta las líneas defensivas del rival. Y como dato curioso, siempre saca a relucir sus pantorrillas en la cancha, porque casi nunca usa las medias arriba. Serdan Zakiri. Este campeón es un jugador suizo compacto a más no poder. Podríamos decir que es más ancho que alto. Sin embargo, tiene unas piernas que llaman la atención sin lugar a duda. Y él lo sabe. Y no puede faltar Cristiano Ronaldo en nuestro conteo. Y es que es una realidad que muchas se derriten no solo por sus piernas, sino por todo de él. Pero si alguien aún lo pone en duda, aquí les dejamos algunas muestras de sus piernas definidas y musculosas. Seguimos con el continente americano, porque ¿quién se negaría a verles los muslos a los jugadores de Uruguay? Y es que Luis Suárez siempre pone en acción sus tremendas piernotas para meter muchos goles como buen delantero. Pero los argentinos también sacan la cara con Lionel Messi. El delantero albiceleste no tendrá mucha musculatura, pero sí calidad y piernas proporcionales a su cuerpo, que vuelven locas a sus fanáticas. Solo esperamos que cada vez las presuma más. ¿Y tú? ¿Con qué piernas te quedas? Informó Emiliana Valdés. Listo, ya estamos aquí con nuestro cemento de belleza. Y no solamente los jugadores tienen estas piernas de infarto, porque nosotros también nos merecemos tener estas piernas sonificadas, sobre todo sin celulitis. Y qué mejor pues también hacerle, tener la oportunidad de hacerlo sin cirugía, sin procesos quirúrgicos. Y por eso estamos aquí con la licenciada Ana Andrade, que nos va a poder enseñar todos estos métodos, todos estos procesos para poder tener estos resultados increíbles en nuestras piernas. Bienvenida, Ana. Muy bien, así es. Bueno, nosotros hoy vamos a traer, bueno, tenemos la patología ondas de choque. Las ondas de choque, que trabajamos en BioSpa, tenemos un manual para escoger el tratamiento y la área que vamos a colocar. Nosotros vamos a trabajar en este caso piernas. Ok, pero se puede también, ah, inclusive se puede de pronto barriga, porque hay celulitis, es verdad, en todas las partes del cuerpo. también tenemos para cambiar a fisioterapia, para colocar lo que es papá, después de un co-operatorio, elimina lo que es la fibrosis, la disminución, la celulitis y la grasa. Perfecto. Las ondas de choque lo que va a realizar es un rompimiento, en el tejido graso y en este momento vamos a colocar a la... Es como una especie de crema. Sí, ahorita estamos colocando una crema de algas. Ok. Ya. ¿Las algas te ayudan en algo también para la celulitis o simplemente en hidratación? Sí, vamos a activar la circulación. Ah, ya, activa la circulación. Ok. Entonces, nosotros vamos a colocar el paciente. Siempre. Una pregunta, ¿este proceso es doloroso? ¿Causa de pronto alguna molestia? No, no duele, porque todo esto vamos a manipularlo a la tolerancia del paciente. Ajá. Entonces, a las cinco primeras personas que llamen a Biospa, en el mercado de Gordesa Norte... A ver, a ver, pero eso me gusta. Cuando dicen cinco primeras personas, cuando dicen primeras personas, es porque se viene algo bueno. Claro. Así que veamos, ¿qué nos vamos a hacer? Vamos a regalarle un 30% de descuento en los paquetes para celulitis. Que es lo máximo. Bueno, ya lo saben ustedes, mamita que está en casa, ama de casa, amiga televidente, pues si quiere también tener esas piernas increíbles o cualquier parte del cuerpo en el que tenga, pues, celulitis, porque es normal, todas tenemos, ¿no? Tiene este descuento en Biospa a las cinco primeras personas que se contacten con nosotros, ¿no? Sí. Muy bien. Ahí lo tenemos. Si has realizado alguna cirugía, quieres combatir tu celulitis o disminución de grasa, pues nos puedes visitar en Biospa, Urdeza Norte. Entonces, estamos en todo lo que es la Avenida Rodrigo Chávez y la consulta es totalmente gratis por el día de hoy. Ok. ¿Y qué mujeres o qué personas, porque también pueden ser hombres, ¿no? Sí. ¿Pueden hacerse este tipo de tratamiento? Esto es para hombres y mujeres, para las personas que quieren reducir o disminuir la celulitis, la grasa, personas que se han realizado una cirugía. Ajá. Es para el área de brazos, lo que es papada, piernas, abdomen, entre piernas también. Perfecto. ¿Y el proceso cuánto dura? O sea, este tratamiento, de pronto, una media hora, 15 minutos. Este protocolo, nosotros realizamos 6.000 disparos por pierna. Ah, ok. Entonces, nosotros, el tratamiento se está demorando entre 4 a 5 minutos por pierna, en total unos 10 a 20 minutos. Ok. Por pierna, ojo, ¿no? O sea, ya en tratamiento total. Sí, tanto adelante como atrás. Ok. De pronto, una vez que ya me hago el tratamiento, ¿hay que hacer algún cuidado, algún tipo de alimentación? ¿O no me puedo tocar muy duro, quizás? No, simplemente eliminar el consumo de azúcares, grasas saturadas, tener una mejor alimentación. Ay, Dios mío, que es difícil. Para mejorar la circulación. Pero bueno, todo sea por la belleza y también por la salud. De pronto, ¿esto tiene alguna duración específica? O sea, de pronto, ya me quita la celulitis por un año o por tantos meses, o es lo que también uno puede ayudarse, ¿no? Nosotros vamos a reducir la celulitis. La celulitis podemos mejorarla a un 80%. Entonces, los resultados, cuando el paciente ya se va para su casita, ya depende del cuidado del paciente. El mantenimiento está en su alimentación y en su estilo de vida, en actividad física, en consumo de agua. Miren que eso es lo más importante, ¿no? Inclusive, hasta también, me imagino que el dormir bien y todo eso ayuda, ¿no? Claro, y de ahí puede hacerse un mantenimiento de unas tres sesiones en el mes para mejorar la pañera. ¿Son muy costosas o no? No. Ok. Ahora, también hay personas que les gusta hacer tratamientos en casa. Sabemos que no tiene el mismo resultado que una máquina, porque una máquina ayuda, creo que al triple, ¿no? Pero, ¿hay algo en casa que pueda, de pronto, ayudar? Por ahí, algo, ¿no? El ejercicio. Y la buena alimentación. Ay, Dios mío. No, no me gusta. No, mentira. Pero, bueno, son cosas que nos pueden ayudar, ¿no? Sí. Ahora, este, me estabas hablando sobre, sobre esta máquina, que se ve genial, se ve fabulosa, pero, ¿tiene alguna otra ayuda también o solamente es para celulitis? Para celulitis, para romper las grasas duras o los lipomas, que a veces los pacientes tienen lipomas. También para la fibrosis, para después una liposucción, tanto en papada, en cuerpo en general. Perfecto. ¿Qué personas no deberían hacerse ese tratamiento? Ya, personas que tengan algún marcapasos o un metal dentro de su cuerpo, no es permitible, la aparatología médica no lo permite. No lo permite. Ajá. Perfecto. Muy bien. Te agradecemos, Ana, por haber estado con nosotros, acompañarnos aquí en este espacio. Usted recuerde, ya Ana lo dijo, no lo dije yo, son las cinco primeras personas que se contactan con nosotros aquí en Noticias de la Mañana para poder ganarse. El 30% de descuento en los paquetes de celulitis. Ay, me encanta. Muchísimas gracias a Dios, Paz, por este regalito para todas nuestras amadas televidentes. Rosalena, cuéntanos, ¿tienes más, verdad? Bien, Rosalena. Perfecto. Aquí estamos conversando. Sí. Estamos conversando sobre un tema interesante. Primero, agradecer muchísimo a Dios, Paz, por habernos acompañado el día de hoy aquí en Noticias de la Mañana. Y estábamos hablando, justamente, conversando un poco sobre el fin de semana, porque a propósito del friado que tenemos a nivel nacional, bueno, ¿qué vas a hacer tú el fin de semana? Bueno. ¿Qué vas a pasar con tu familia? Hay ciertos lugares que uno puede visitar. Bueno, hay muchísima gente que se va a conciertos. No sé dónde tú te vas. Sí, yo voy a pasar en casita. Yo voy a trabajar. ¿En serio? Y voy a informar a los televidentes acerca de todo lo que va a haber. Pero les cuento, pues bueno, por los 202 años de independencia de Guayaquil, hay una agenda full de actividades para sábado, domingo y lunes. ¿Quieres ver? Por favor. ¿En lugares donde podemos distraernos? Aquí va la nota. ¿Quiero ver? ¡Pum! ¿Qué hacer el fin de semana? Aquí les presentamos algunas actividades que puede realizar en Guayaquil. En estas fiestas de octubre, usted podrá disfrutar de un concierto lírico por la independencia de la Perla del Pacífico, este viernes 7 de octubre a las 17 horas, en el Hemiciclo de la Rotonda del Malecón 2000. Ese mismo día, a las 19 horas 30, se realizará el Festival Cultural Estrella de Octubre del Barrio Garay, en las calles Sucre y Aciclo Garay. Hoy también se dará la inauguración del Festival Guayaquil La Perla Fest, en el Hemiciclo de la Rotonda, desde las 15 horas hasta las 21 horas, con feria de emprendimientos, exhibiciones artísticas y shows, con artistas nacionales e internacionales. Por los 202 años de independencia de nuestra ciudad, la Banda Municipal de Guayaquil, con sus 35 integrantes, interpretarán tradicionales canciones guayaquileñas, para reavivar el civismo, el sábado 8 de octubre, a las 12 horas, en el Parque Seminario. Saludo a la Aurora Gloriosa, este domingo 9 de octubre, a las 5 horas, en la Plaza de la Administración. El tradicional desfile cívico estudiantil Guayaquil Independiente Es Mi Destino, con la participación de 2.400 estudiantes, se realizará a las 10 horas, a lo largo de la Avenida Malecon Simón Bolívar. En la segunda etapa del desfile, que arrancará a las 15 horas, el público podrá apreciar 6 carrozas alegóricas, elaboradas por 20 artesanos guayaquileños. Se inaugurará la séptima edición del Festival Gastronómico Sabores Samanes, este sábado 8 de octubre, a las 10 horas, en la explanada del Patio de Comidas del Parque Samanes, y al día siguiente, en el mismo lugar, podrá disfrutar de juegos tradicionales y comida típica, en el Festival Sabores de Mi Ciudad. Este fin de semana, puede también visitar la muestra Viven Dinosaurios, con más de 30 dinosaurios animatrónicos, de 12 horas a 20 horas, en Jardines del Malecón. Un recorrido gratuito por el emblemático Malecón 2000, para que conozca más sobre la historia de la ciudad, desde la perspectiva del río, lo podrá hacer en horarios de 11 horas, 16 horas y 18 horas. Mientras que en el Malecón del Salado, podrá relajarse con los paseos en la laguna, o con los botes a remo, de 10 horas a 20 horas. Informó Roselena Vázquez. ¡Perfecto! Gracias por la motivación, chicos. Rosita, te aplaudo por esta nota increíble. La verdad es que hay muchos lugares hermosos que visitar en nuestra ciudad. Yo me quedo este fin de semana aquí, y ya estoy en duda de cuál de todos ir, porque todos son maravillosos. Ahora sí, se acercan también las festividades, y de Prati, más que nadie lo sabe, pues de Prati Hogar, te trae boutique navideña. Visita nuestras tiendas o ingresa también a deprati.com. De Prati, muestra lo mejor de ti. Ahora sí, nos vamos a un corte comercial, y ya regresamos con mucho más aquí, Noticias de la Mañana. ¡Vámonos! Seguimos con mucho más aquí, Noticias de la Mañana, y ustedes, disfruten de la gastronomía ecuatoriana. ¡Qué delicia! Con sabores Dysoners. Desde el 3 al 9 de octubre, deleítate del menú Dysoners, desde el 20% de descuento en los mejores restaurantes del país. Además, también podrás participar en el sorteo para disfrutar de un chef en casa, grande tabla. Así que un aplauso, conoce los restaurantes participantes en beneficiosdelflub.com.se. Dysoners Club, su mundo sin límites. Ahora sí, tenemos ya a nuestro queridísimo Jack Delphi aquí en la casa, Noticias de la Mañana, para hablar de estos temas tan interesantes. ¿Cómo sonreír con el alma? En estos, inclusive, en momentos tan difíciles, en circunstancias que no vemos quizás el túnel, la luz al final del túnel, o en momentos de oscuridad. Jack, bienvenido. Yo conocía cómo sonreír con los ojos cuando estabas con la mascarilla. Eso sí, pero no con el alma. Como chinito, como chinito. Así, así, así. Pero con el alma, ¿cómo lo hacemos, Jack? Amigos televidentes, un gusto llegar a ustedes con un tema súper importante y valioso, ¿verdad? Los seres humanos, de una u otra forma, sabemos que la risa es súper beneficiosa. Lo que no sabemos es los alcances que tiene la risa. Y cómo reír con el alma. Cuando uno ríe con el alma, la vida se transforma. Y hoy vamos a jugar, vamos a disfrutar. Eso no es difícil esta situación, ¿verdad? Antes de seguir... ¿Por qué se hacen preocupaciones? ¿Se puede sonreír con el alma? Por supuesto, por supuesto. Y vamos a ver cómo se sonríe con el alma al final del programa. Pero antes de eso, les invito a ustedes a ver los beneficios que tenemos con la risa. Por ejemplo, la risa, para las mujeres cuando entran en el estado de la menopausia y el hombre en la andropausia, la risa es un elemento para saber llevar. Porque te genera endorfinas. Para el estrés, cuando estamos estresados, el estrés es un estado de huida y de susto. Entonces, sientes peligro y generas cortisol. Cuando te ríes, generas endorfinas y mejoras ese estado emocional. Cuando uno está depresivo, para la depresión es un antídoto maravilloso. Esencial. Para la ansiedad, para el corazón, para generar triglicéridos saludables. Entonces, te permite el colesterol saludable. Te permite toda esa energía. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo? ¿Cómo? Porque si existen los problemas. Pero es especialmente como todo lo que puede lograr es simplemente mover la semércula. Así es. Y es tan fácil hacerlo, pero con el alma, ¿cómo lo hacemos? Mira, está comprobado científicamente que al reírnos, el ejercicio solo de mover, cuando uno se va a reír, ya el cerebro ya entra en otro estado. Ya entra en un estado amigable automáticamente y asocia a no peligro, ¿verdad? Ahora, uno dice, bueno, hay que reírse y los amigos televidentes dirán, sí, pero tengo presión, tengo problemas económicos, se murió un pariente. Entonces, cosas fuertes. Si una persona está triste, ¿cómo logra en ese momento que está tan afligido, lograr sonreír con los chicos que lo estamos viendo ahí, que se sonríen? O sea, porque si uno está triste no se puede, pues. Eso es lo que uno cree. Miren, hay la terapia yoga, yoga de la risa, que te permite generar otro estado, que te cambia automáticamente. En nuestra casa con mi hijo la practicamos todos los días, ¿no? Y a veces los vecinos ya saben, pero en un principio se sorprendieron. ¿Cómo se hace? Yo les invito a jugar. A mí me invito a acceder a jugar. Es súper fácil. La fábrica. Y el amigo televidente también puede jugar, ¿eh? Por supuesto. Por favor. Los amigos televidentes, ustedes van a jugar en su casa y vamos a recibir un premio en la fábrica del amor, en la fábrica del alma, ¿verdad? Está lindo. Entonces, ¿cuál es el siguiente? Miren, uno siempre piensa que tiene que reírse cuando hay un chiste, ¿verdad? Claro. Pero hay un momento que se agotan los chistes o uno está de mal humor o está con problemas. Como un chiste agrio. Entonces, viene la terapia de la risa. Por ejemplo, uno inhala, lo voy a hacer yo primero y después les invito a ustedes a jugar, ¿verdad? Yo inhalo y... He reído sin motivo. Mi cerebro ha generado millones de endorfinas porque el cerebro no está preguntando si se está riendo de un chiste o no se está riendo, ¿verdad? ¿Me puedo reír sin ganas? Sí, sin ganas, no hay chiste, no. El cerebro lo va a ir a enfrentar igual. Lo interpreto. Entonces, yo les voy a invitar a ustedes a reír conmigo. Recuerden que yo inhalo y cuando exhalo voy con la jaja, con la a, con la e, con las vocales. ¿Están listos? Vamos. Invito a ustedes también a hacerlo y a ustedes, amigos televidentes. Inhalamos. 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 Y concluimos con el jaja y jajú de una sola. Inhalamos. Inhalamos. No imagina por rezar el fiel y jaja. Cuando estábamos haciendo eso. Esa es la risa y nace auténticamente. Esa es la risa del alma. La que no tiene motivo para ser feliz. La vida es, no hay que tener motivo para ser feliz. Y a tener vida es ser feliz. Ahora ustedes quieren ver. Vamos con la fábrica. Si usted rió en su casa, tiene un premio. Para los que no rieron, qué pena. No, mentira. Muy bien. En la vida. Hay que tener que poner eso. No, mentira. No, mentira. No, mentira. No, mentira. Tranquilo. Tranquilidad. Tranquilidad. Amistad. Sigamos riendo. Muy bien. Exacto. Entonces, por favor, lo abres. En la vida, el fuego es esencial para nuestros éxitos, ¿verdad? Para ser parrillado. Por favor. Eso. Eso. Cuidado. 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 Cuidado, no, si no te prendes. No me vayas. El cabello. Ahí fue. Tenemos el fuego, ¿verdad? Bajamos, se acaba, acá no se acaba, se acabó. Y cuando el fuego se ha ido, no está bien. ¡Bajamos, se acaba, se acaba. ¡Bajamos, se acaba! Entonces, así queda nuestro corazón brillante, hermoso, flexible para los problemas, cuando uno sonríe con el alma. ¡Bajamos! ¿Qué ha dicho entonces? Ahí está nuestro corazón. Me quedo con las palabras de Jack, cuando uno sonríe con el corazón, con el alma, no solamente arregla tu vida, sino que también puedes arreglarla de los demás, porque una sonrisa lo cambia todo. Lo cambia todo. Sana completamente. De salvar la vida de una persona. Perfecto. Así que no hay motivo para sonreír, podemos transformar nuestra vida. Me encanta. Me encanta, me encantó, Jack. Un abrazo enorme y aquí te esperamos nuevamente para seguir disfrutando y reírnos con el alma. Así es. Emiliano, por favor. Listo, así estamos y ya estamos terminando nuestro programa. Noticias de la mañana. Llega usted después gracias al nuevo Deja. Cuidado superior, que alarga la vida de tu ropa para que quede brillante, impecable, como todos ustedes se lo merecen. Así es. Ya nos despedimos el programa el día de hoy. Los esperamos el día lunes, porque lunes si trabajamos, hay que recalcarlo. En vivo, señores. Así es. Porque nosotros hacemos el programa en vivo, con toda la ley, ¿verdad? Sí, vamos. La fiesta de independencia de Guayaquil, 202 años. No, 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 no. Gracias. Y este corazón es para ustedes. Látenlo, látenlo. Lo quiero. Envígalo, envígalo. Para ti. Y nos vemos. Mucho, 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 mucho. Vamos. Vamos. Qué lindo. Felicidades. Disfruten. Así no se puede. ¡Ah!